Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en la comuna de Santiago Centro, con dos habitaciones y dos baños. Tiene vista despejada norte, terraza, piso de cerámico en todo el departamento. Se arrienda sin amoblar a partir del mes de abril. La cocina está equipada y amoblada. Una de las habitaciones por acá. Las dos tienen walk-in closet y baño en suite, con tina y ventana. La segunda habitación por acá, también con vista despejada. Walk-in closet y el baño en suite, con tina.